Buenas, muy buenas, aquí es Pinete Palomero para todos ustedes desde acá, desde Salta, Argentina para News Radio Palomo. Señoras y señores, en España está sucediendo un gran problema porque el colombicultor Carlos Bardoza ha sacado una nueva raza de gatos, una nueva raza de gatos especializado en la caza de las columbas libias, especializado en las columbas libias, en la zurita columbas libias y también en las palomas buchonas. El primer palomar que ha atacado ese gato ha sido en la provincia de Almería, en la provincia de Almería, en Andalucía, un palomar donde crían palomos buchones valencianos, buchones valencianos de picos cortos, de picos cortos, que allá en Almería los llaman picos de gafarrón, pero dicen que son de Valencia, de Valencia, pero los crían en Almería, en Almería crían esos palomos. Y el segundo palomar que ha atacado ese gato asesino que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad del Estado ha sido el palomar del youtuber espartaco, del youtuber espartaco, y no le ha dejado un palomo buchón vivo. Se ha comido todos los palomos democráticos que tiene ese youtuber, ese youtuber español espartaco, no le ha dejado ni un palomo buchón vivo, ni una zurita de esas que tiene adiestradas para grabar los vídeos, tampoco se la ha dejado viva, le ha dejado el palomar completamente exterminado. Parece ser que ese youtuber espartaco no va a poder hacer más vídeos con zuritas, ni con palomos de esos democráticos, ni con nada de eso, porque el gato este asesino criado por Carlos Bardoza, esa nueva línea de gatos, se están comiendo todos los palomares, que lo sepáis todos, también ha sido atacado el palomar del tiranta, el palomar del tiranta, primero por un gato del Guadalquivir y ahora por este gato asesino criado por Carlos Bardoza. Que lo sepan todos ustedes, que en España está habiendo un gran problema con los gatos, con estos gatos que ha criado este aficionado a las palomas buchonas, Carlos Bardoza, porque él dice que ha sido el primero, el primero, el primero en hacer vídeos en los canales de YouTube y en los canales de Facebook, y que esos otros youtubers le están quitando la hegemonía a Carlos Bardoza, y por eso ha sacado estos gatos asesinos. ¡Gracias!